En busca de crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los sobrevivientes y sus familias, se desarrolló una gran barrileteada en el Centro de Deportes de la Costanera Santa Fecina. La verdad que es un día muy emotivo porque se acordó cuando a mí me hacían tratamiento y festejaba este día porque deseaba curarme, ese era mi deseo como más importante. Entonces cuando me recuperé, me curé, dije quiero hacer algo por ellos también porque tanto como me ayudaron a mí, yo también quería devolver. Entonces hoy en día creo que una de las mejores sensaciones es venir y apoyar a los chicos, ayudar y bueno, ver la sonrisa en un día como este. A mí me agarró cáncer de niño, oncológico, cuando tenía 14 años. Ahora tengo 30, así que pasó casi más de la mitad de mis años. Y primero no sabía nada, en el hospital de niño no estaba desarrollada esta parte oncológica y me tuve que ir a Rosario. Es decir, viajar cada tanto, dejar a mi familia, mi mamá iba conmigo y nos dividíamos ahí en esta situación. Yo tengo una melliza, una hermana más chica también, mis hermanos, mi papá. Entonces quedábamos casi la mitad de mi familia acá y yo y mi mamá allá en Rosario. Entonces estuvimos casi un año, sí, separados, entre que íbamos y volvíamos, eran 200 kilómetros, pero se sentía muchísimo. Y una vez cuando escuchamos de un día para el otro, o sea, yo fui al control y un día me dijeron, estás curada. Y nadie se prepara para escuchar esa palabra y tomás como un tiempo y cuando te das cuenta que vos podés ir a la fundación y hablar con la familia, decir que se pueden curar, es como decir, es más, uno me ve y me dice, no parece que tuviste cáncer. Y eso es lo importante, que uno que haya tenido y que dé una palabra de aliento para los padres, yo creo que es la mejor. ¿Qué le decís a los chicos con cáncer? Como ya dijiste recién a los padres, bueno, a los niños, ¿qué le decís? Bueno, yo a los chicos me presento como una expaciente, que yo tuve lo mismo que ellos y que me curé. Que el primer deseo que era curarme y después lo otro deseo ahora es ayudar. Es lo que yo le digo a los chicos, yo me curé y ustedes también lo van a hacer, disfruten de estar en la cama porque después tienen que ir a la escuela. Es una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes a nivel mundial, pero también una de las más curables bajo ciertas condiciones. En Argentina, más de 1.300 chicos son diagnosticados con cáncer cada año. Hoy es el día de la lucha internacional contra el cáncer infantil. Un día que nos representa a cada uno de nosotros, que nos marca para siempre y que nos hace estar hoy acá haciendo lo mismo que hicieron con nosotros. Alguna vez fuimos nosotros los pacientes que estábamos con un barbijo o con poquito pelo y hoy somos nosotros los que podemos estar acá demostrando que gracias a la medicina, gracias a Dios o a lo que uno crea, nos podemos recuperar y podemos estar bien. Hay un tabú muy grande de lo que se cree de la palabra cáncer, pero sin embargo a mí en mi caso fue la escuela más importante que tuve en la vida, fue lo que me enseñó a vivir y que hoy me da ganas de seguir adelante y dar lo mismo que me dieron a mí, un poquito de ayuda. Así como a mí me ayudaron, hoy la idea es también poder ayudar a cada uno de los chicos, está en tratamiento. Eso lo estás haciendo también. Exactamente, es la idea. Tratar de ayudar un poquito o dar un poquito, devolver un poquito de lo que nos dieron a nosotros. Como dijo un doctor mío, que es una frase que me quedó marcada para toda la vida, el 75% a la cura de esta enfermedad es el buen estado de ánimo, el otro 25% se encargan los médicos de tratarlo. Y cada uno de los médicos de la Fundación de los Enfermeros no dejaron de mantenernos nuestro estado de ánimo siempre alto, con una sonrisita, con un chocolatito, con una caricia, con un chiste, que nos mantenía siempre alegres y haciendo que todo sea más fácil.